¿Cuál es su reflexión acerca de la posibilidad de que el liberalismo vuelva a existir en la Argentina luego de 100 años? Lo veo muy difícil. No creo que el liberalismo pueda volver a Argentina. El liberalismo existe en Argentina hoy, ¿no? ¿O no hay empresa privada? La última vez que vi en Argentina, casi toda la economía era empresa privada. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. No, no, sí. El liberalismo está en Argentina. Lo que va a llegar es otra cosa. Se llama el capitalismo de otro libre mercado, el acefer, el libertarianismo depredador. Eso no es lo mismo que el liberalismo. Obama es liberal. Para que te ubiques. Eso es liberalismo. Joe Biden es liberal. Justin Trudeau es liberal. Macron es liberal. Otros somos socialdemócratas. Pero el libertarianismo del libre mercado absoluto y total que plantea Javier Milei solo se ha puesto en práctica en muy pocas ocasiones con muy malos resultados. Por eso es absurdo plantear que el mercado sea la única actividad colectiva humana que no deba ser regulada. Los matrimonios son regulados. Las adopciones son reguladas. Los partidos de fútbol tienen reglamento. El tráfico tiene reglamento. La construcción. Hay reglamentos de construcción para que no le tires la casa encima a las personas que te contratan para que les haga su casa. Ah, pero el mercado debe ser totalmente libre. ¿Por qué? Todas las actividades humanas las reglamentamos socialmente para que sean lo más beneficiosas posibles y causen los menos daños posibles. Y el mercado tiene capacidad de causar daño. Y si no me lo crees te invito a que visites la lista de reproducción Historias de Horror del Libre Mercado de este tu canal amigo. ¡Suscríbete al canal!